Ponte de cara al norte, en una posición cómoda, respira profundamente con los ojos cerrados, respira y siente tu aliento y su ritmo, nuestro aliento, el ritmo de la vida, el sentido del tiempo en nosotros. Ponte de cara al norte, en una posición cómoda, cierra los ojos y respira profundamente, respira, respira, dile a tu cuerpo que está a salvo, protegido, envuelto en amor, respira y siente el ritmo de tu respiración, el sentido de la vida, el tiempo en nosotros, la lluvia divina de amor, que nos da la existencia, cuando inspiramos, cuando expiramos, la sincronía, la experiencia del tiempo humano en la tierra, nosotros somos parte de la tierra, el sol y su tiempo y lo vivimos a través del tránsito del día y del año pero además nosotros creamos nuestro propio tiempo creamos el tiempo de nuestras emociones, sus corrientes y su tránsito creamos el tiempo de nuestro pensamiento y sus diferentes niveles de conciencia tenemos diferentes tiempos en nuestro cuerpo los ciclos de maduración los ciclos de renovación de cada órgano y así alineamos todas las experiencias de tiempo en nuestra vida la vida humana la experiencia del amor humanizado la forma en que expresamos nuestros deseos siente como te envuelve la lluvia la lluvia, los sonidos del mar la luz el amor divino que llega a través de tu aliento el regalo de la existencia siente la vibración siente la vibración a través de tus oídos siente como se concentra en un punto a la mitad de tu cerebro una reserva de la lluvia de amor en ti un punto rojo y blanco al mismo tiempo visualiza otro punto rojo y blanco entre tu primer y tu segundo chakra un punto cercano a la próstata en los hombres y en las mujeres un punto en el interior de sus órganos genitales hacia la pared frontal es un punto donde acumulamos esa energía divina la energía del deseo, de la pasión esa pasión que traducimos de forma humana en todas las expresiones de nuestra creación la maravilla en todas nuestras acciones cotidianas la pasión por ver por reír por comer por cocinar por compartir por cantar la pasión al caminar y al respirar al escuchar el querer humano la proyección de todos nuestros deseos divinizados al saber que compartimos esta experiencia cada una de nuestras experiencias con la esencia divina con la esencia divina en todo cuando inspiramos recibimos esa fuerza ese amor divino cuando expiramos nos entregamos entregamos nuestra vida nuestra obra lo que somos así que démonos un momento para agradecer para sentir vivamente esas reservas de amor de placer de luz en nosotros para agradecer la posibilidad de existir la posibilidad de ser humanos de luz Para agradecer por la posibilidad de ser los creadores de nuestro tiempo, por todas las experiencias vividas, por nuestras dulces experiencias de amor y por las experiencias de dolor, por la salud y la enfermedad, porque en todas las experiencias hemos aprendido de nosotros mismos y de la capacidad para crearnos, para salir adelante, en todas las experiencias tenemos la posibilidad de ganar sabiduría, de descubrirnos, de reconocernos. Amén. Tomémonos un momento también para purificar nuestra experiencia presente, un momento para perdonar y ser perdonados, un momento para dejar todas las cargas del pasado, un momento para aceptar el daño que hemos hecho por nuestra inconsciencia, para pedir perdón por ese daño a los demás y a nuestra Madre Naturaleza. Un momento para dar también el perdón por el daño que hemos recibido a través de la inconsciencia de otros, para descargarnos, para mantener nuestro presente limpio y sano, para poder crearnos de nuevo, para amar sin miedo, para vivirnos plenamente en este instante en el que creamos nuestro pasado y nuestro futuro, en este instante en el que somos, en esta gota de nuestro aliento, en esta gota que constituye el mar de nuestra vida, un mar ser de amor, de luz, de emociones intensas, de todos los colores, el mar que compartimos en la experiencia humana, todos unidos en esta tierra. No, 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 no. Tú eres esa gota divina, tú eres ese regalo que se entrega a la creación y a todos nosotros, tú eres ese regalo de amor y luz, de pasión, de deseo, de fuerza. Tú eres quien se entrega, quien regala su tiempo en cada encuentro, en cada llamada, en cada instante que compartes, tú, con tu belleza única, la única persona como tú, en toda la creación, y a quien tenemos el privilegio de tener en nuestras vidas, nosotros somos uno contigo, en este mar humano, este mar que merece la claridad de nuestro amor, de nuestra luz, y un nuevo sentido en nuestras vidas. Así que dejemos que esta lluvia de palabras, de sonidos, de música, de luz y de aliento nos purifican, nos liberen de cargas y enfermedades y nos permitan un nuevo presente en un mejor entendimiento de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu y nuestra mente de nuestra voluntad, nuestras emociones, de nuestra esencia y fuerza vital. Gracias por ser tú Gracias por ser quien eres Y gracias por compartir este momento, este instante Por ser uno con nosotros En esta experiencia humana En el amor humano en la tierra Amén Gracias por ser uno con nosotros Gracias por ser uno con nosotros Gracias por ser uno con nosotros